...listas con acceso gratuito y en línea en todo el país. Este es uno, pero hay montones de otros temas. Vamos a hacer el análisis de los hechos más relevantes de este 2016 en materia de ciencia y también de medio ambiente. Los invitados esta noche, Gabriel León, doctor en Ciencias Biológicas, director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. También nos acompaña Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad e Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Alex, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Amélie King Chang, secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro, cientista política, que nos acompaña también. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña Gonzalo Palma, doctor en Física de la Universidad de Cambridge, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y experto en temas de cosmología. Gracias por estar aquí, Gonzalo. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Voy a comenzar contigo. Muy bien. Vamos a mirar, digamos, en la esencia cada una de las áreas que ustedes manejan y ya nos vamos a acercar algo, por supuesto, de lo que vimos recién en la nota. Pero voy a hacer la primera pregunta, que es una misma que le hice hace un par de días a Gabriel conversando en la Radio Duna. Tú dirías, a tu juicio, cuál fue, para ti, no para el mundo, para ti, la noticia que más te importó o te impactó en materia de ciencia del 2016. Bueno, sin duda la que me compete más, que es el descubrimiento de ondas gravitacionales hechas por LIGO, que es el experimento que está en Estados Unidos. Que se escribe LIGO. Exacto, LIGO. Estuve leyendo esta semana, esta última semana, harto sobre LIGO. Explica un poquito de qué se trata LIGO o LIGO. Claro, LIGO es un experimento que está dividido en dos, puestos en distintas costas, básicamente, en Estados Unidos. Necesitan hacer un experimento muy, muy grande. Son, básicamente, dos laboratorios, enormes laboratorios, son brazos, básicamente, de cuatro kilómetros que están ordenados de cierta forma. Y lo que hacen es observar lo que se llaman ondas gravitacionales. Ese es el descubrimiento en sí. Lo fantástico, lo fabuloso del experimento es que las ondas gravitacionales fueron predichas por Einstein. Por Einstein, ¿no? Exacto, hace 100 años atrás. ¿Qué significa en la práctica el que se pueda demostrar ahora, experimentalmente, la existencia de estas ondas gravitacionales? En la práctica, digo, para cualquiera de los televidentes que nos está viendo y que no tiene necesariamente una aproximación con el concepto. Claro, a ver, antes que irme a la práctica, tiene un significado muy simbólico, es decir, el hecho de que esto haya sido predicho por Einstein, y además el hecho de que probablemente nadie dudaba de que existían, es decir, son parte de la teoría de Einstein que ya estaba súper demostrada. O sea, no había ninguna duda de que tenían que estar ahí. Lo que pasa es que ahora se pudo probar. Exacto, entonces era una observación muy, muy esperada. Y en la práctica, nos abre una nueva ventana hacia el cosmos. Ese es lo fascinante. Es una nueva forma de mirar el universo que nos rodea y vamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Tú también me lo mencionaste en esta conversación que tuvimos durante la semana, Gabriel, como uno de los temas que te parecía relevante. También explícame por qué. Me parece que es relevante por la misma razón que dice Gonzalo. Yo creo que en el caso de la ciencia es muy lindo ver como predicciones que fueron hechas hace 100 años atrás por Einstein. Varias de ellas ya fueron confirmadas. Y finalmente, 100 años después, recién pudimos desarrollar tecnología suficiente porque es un experimento muy complejo de hacer porque es muy difícil de medir. Son perturbaciones muy pequeñas. Y yo creo que pone de manifiesto el gran genio de Einstein, el hecho de que nos tomó tanto tiempo poder preparar un experimento que pudiera medir de manera directa estas perturbaciones, estas ondas gravitacionales. Y yo creo que por eso me gusta mucho este significado simbólico, pero también lo otro de poder tener una nueva forma de ver el universo. Una cosa es ver las estrellas porque emiten luz, poder escucharlas, pero poder ver y estudiar, por ejemplo, fenómenos como el movimiento de agujeros negros que se están desplazando rápidamente y tener una prueba experimental de que existen, que están ahí y que producen estas perturbaciones que podemos medir además. Así que lo encuentro fascinante. ¿Cuánto tiempo se estuvo trabajando en esto para poder llegar a esta confirmación, digamos ya de manera seria, así como vamos a lograr probar la existencia experimental? ¿Partir los 70, no? Mira, en la práctica son 20 años de desarrollo del experimento en sí. Es decir, el experimento ha pasado por varias fases. La historia realmente se remonta, sí, a los años 70, cuando se empezó a pensar sobre el experimento. Pero el experimento comenzó a diseñarse y a implementarse hace unos 20 años atrás. Es un experimento de gran envergadura, es decir, el costo son algo así como mil millones de dólares a lo largo de los 20 años. Y efectivamente la razón es que son fenómenos muy, muy difíciles, muy débiles, digamos. O sea, se requiere mucha sensibilidad para poder observarlos. Te hago, Amelie, la misma pregunta. ¿Qué fue lo que a ti más te importó o lo que más te impactó en materia de ciencia del 2016? Yo te diría que precisamente la tecnología CRISPR-Cas9 fue realmente lo que más me impactó. Yo no soy científica inicialmente y precisamente ese nuevo descubrimiento, esa revolución en la edición genética... Que CRISPR es, perdón, para quienes nos están viendo hace un momento ya, lo que mostraba la nota de Daniel Silva, lo que veíamos recién al comienzo de este bloque. Exacto. Es una nueva técnica en edición genética que realmente fue bastante mediatizado y creo que nos plantea nuevas preguntas, no solo por el lado científico, sino también por el lado ético. Así que me parece un descubrimiento, o sea, una revolución fascinante, muy interesante para cómo proyectamos el futuro de la humanidad. ¿Cuán avanzado está efectivamente este descubrimiento? Porque, digamos que la imaginación vuela muy lejos, uno podría a estas alturas, no sé, evaluar que una mujer embarazada, digamos, pudiese editar genéticamente a su feto y eliminando la enfermedad, definiendo el color de los ojos, como lo quisiera, incluso color de pelo, no tengo idea. ¿Cuán avanzado está? Estoy citando ejemplos, después podemos discutirlos desde el punto de vista ético, ¿no? Ético, por supuesto. Mira, lo que yo entiendo desde el punto de vista científico es que esta técnica, lo interesante que tiene es que es bastante fácil, ¿no es cierto?, para poder editar el genoma humano. No obstante, todo lo que podemos proyectar respecto al ser humano del mañana, todavía estamos bastante lejos, yo creo, de poder, por ejemplo, como se decía en el reportaje, diseñar nuestros propios hijos, o bien curar o prevenir grandes enfermedades. También, por el lado, te diría, ético y social, yo creo que van a haber algunas fronteras, obstáculos que superar antes de poder realmente diseñar o editar la vida como quisiéramos. Esto está, esto, no sé si alguien lo maneja, pero entiendo que además tiene enfrentado la Universidad de California con el Road Institute, esta mezcla del MIT con Harvard, ¿no? Por las patentes, ¿no es cierto? Hay una punta ahí. Bueno, inicialmente el trabajo lo avanzó la Universidad de California en Berkeley, con Jennifer Dona, ellos lograron generar la parte importante, la parte inicial del trabajo, en paralelo comenzaron a trabajar en el Road Institute y también en Harvard, Zhang Feng comenzó a trabajar en el Road Institute, y en un momento la Universidad de California en Berkeley intenta patentar, manda una solicitud de patente, y en paralelo el otro investigador del Road Institute también envía su patente, pero paga una fee extra de 70 dólares para que le den un procesamiento más rápido. Y solo por eso ganó una patente provisional, y debido a eso estas dos universidades, estos dos monstruos de la investigación, están enfrentados y comenzaron ahora el 6 de diciembre las audiciones por el juicio de la patente. Así que no se sabe muy bien qué va a pasar con eso, va a ser una de las historias entretenidas del próximo año, de hecho. Sí, definitivamente. No necesariamente todos tienen que ser expertos en estas distintas áreas, pero me imagino que por interés, por aproximación, por lectura o por lo que sea, de todas formas uno se va formando ciertas opiniones. Te pregunto a ti, Alex, porque aquí de todas maneras se observa por primera vez, no sé si por primera vez, pero se observa cada vez más cercanamente el momento en que vamos a tener este dilema ético también, ¿no? Porque por una parte uno puede generar, a partir de este descubrimiento, abrir una puerta a eliminar enfermedades, pero por otra también a corregir y elegir cómo quiere quizá el ser humano. Mira, lo voy a tirar un poco a broma, pero ojalá pudiésemos editar la estupidez y sacarle a los genes, porque en los temas que yo manejo, que son del cambio climático, son un poco distintos a los de ustedes. Yo estoy tranquilo por la edición de los genes, te voy a decir por qué. Esta discusión no fue distinta a cuando se enfrentó el tema del dilema ético de la eutanasia eugenesia hace muchos años atrás. Después vino Dolly, no sé si se acuerdan de la discusión, y salió todo un escándalo de que nos vamos a clonar los seres humanos, y todavía yo no veo clones, y la guerra de los clones no ha existido todavía. Entonces creo que la regulación sobre la ciencia ha sido mucho más exhaustiva en tener esto, y existen dinámicas sociales mucho más exhaustivas y regulatorias que lo que podemos enfrentar en términos de cambio climático. O sea, te lo voy a parafrasear y caricaturizar. No nos sirve nada y tal el ADN si no podemos evitar el colapso climático. Es así de simple. Porque podemos evitar el color de ojos, pero no vamos a tratar... Va a ser un poco complejo llegar a generar una raza humana que supere o se adapte a las condiciones climáticas, digamos, sobre los 4 o 5 grados. Estoy entendiendo, bueno, que te esté interpretando, ¿no? Pero una de las noticias del año fue lo negacionista de las autoridades nombradas por Donald Trump y el propio presidente electo de Estados Unidos respecto de la evidencia palpable que existe sobre el calentamiento global. ¿A ti te parece que esa es una de las noticias del 2016? Yo creo que es la gran noticia porque hay que concatenar los puntos. O sea, la llegada de Trump en realidad es irrelevante, sino que el peso que le pone a la comunidad completa. O sea, en el fondo, los esfuerzos que después de París, del Acuerdo París, que fue un acuerdo que ahora es vinculante hace un día atrás, en el cual nos retrasa en alcanzar y sobrepasar los 2 grados Celsius. Eso significa que todo lo que ustedes hacen en genética o en física tiene que acelerarse. Necesitamos encontrar nuevas fuentes de energía que sean, ojalá, reemplazar a mayor velocidad los combustibles fósiles, o sistemas genéticos que al final tengan que promocionar los transgénicos precisamente porque tienen que adaptarse a condiciones cambiantes ambientales. O sea, los fenómenos que se desencadenan con la llegada de Trump en el hecho de que no están aportando al cambio climático, que nos pone presión en poder evitar el colapso climático, significa que el desarrollo tecnológico a partir de la física, de la química, la matemática, la ingeniería química, o la ingeniería genética en plantas resistentes a ambientes mucho más agresivos, se va a acelerar. Por lo tanto, en un fondo, yo creo que la noticia de Trump es una noticia que más que él es el ícono de esa generación, en el cual además, o algo que estamos conversando afuera con Gabriel, somos compañeros de generación, en el mismo año, es que a pesar de que en este minuto el mundo llega a un nivel de escolaridad muy alta, de hecho Chile alcanza en promedio 11 años, encontramos que esa escolaridad no es reflejo, ni de reflexividad, ni tampoco una población educada. Porque al final, quien votó por Trump es un fenómeno social, que mejor puede explicar de aquí mi colega cientista político, que al final cree en lo que dice Trump. O sea, si uno va a la credibilidad del cambio climático en Estados Unidos, hay diversas encuestas, pero básicamente refleja lo que piensan los partidos políticos, el Partido Republicano con el Partido Demócrata. Entonces, en ese sentido, estamos viendo una paradoja, que mientras más escolarizados estamos, eso no se ha reflejado en creencias en que esto no existe, tú vas a consultar a los médicos de que los papás no están vacunando a sus niños. Ya voy a ir al tema de las vacunas, pero ya me parece... Es una paradoja bastante interesante. Mientras más escolarizados estamos y mientras más hemos llegado a la universidad, más nos hemos ido basando en creencias y dogmas que por sobre la evidencia científica. Todos son científicos, todos conocen el tema, o son cientistas, lo han analizado. Te voy a preguntar a ti, aunque tampoco sea necesariamente tu área de expertise, pero, ¿qué le pasa a un científico cuando se encuentra con declaraciones como las que hemos visto persistentemente por parte de la generación de recambio en el gobierno de Estados Unidos? Es decir, los que van a llegar a gobernar. Personas que niegan la existencia de la evidencia sobre el calentamiento global, el cambio climático es un invento. Verso un presidente como Barack Obama, que es lo que había estado trabajando y que probablemente va a ser uno de sus mayores legados, que puede ser el más rápidamente borrado con el codo, es el de la independencia energética norteamericana. O visto lo que pasó en Portugal, donde lograron durante varios días sostener al país con pura energía renovable. En un experimento que terminó funcionando muy bien. O sea, mientras el mundo pareciera ir hacia allá, Donald Trump lo está llevando hacia otro lado. Sí, a mí me resulta bastante frustrante. Es decir, la ciencia es una empresa muy, muy ardua, digamos. O sea, el avanzar con el conocimiento científico requiere mucho trabajo. Hay quienes trabajan en el tema del calentamiento global, o ese tipo de... Le ha costado mucho el tratar de penetrar, digamos, en la conciencia de todos, digamos, con respecto a estas ideas que son muy difíciles también de explicar. Y es muy fácil ir en contra de este mensaje. Es decir, el tema es tan complejo que al final un mensaje muy simple puede fácilmente derrumbar el asunto. Pasa lo mismo con las vacunas, digamos. Son temas muy complejos que al final, básicamente el factor miedo puede muy eficientemente generar dudas sobre este tópico. Porque mientras en París se ha estado discutiendo una cosa, Donald Trump pareciera... No solamente Donald Trump, sino que las autoridades que fue designando también parecieran tener la obsesión respecto de limitar los acuerdos. Por último, digamos, la lógica de George Bush, el presidente que venía también del mundo de la empresa, en este caso de la empresa petrolera, era no voy a aplicar, no voy a ratificar el protocolo de Kioto porque le implicaría exigirle a la industria medidas no contaminantes que encarecerían su cadena productiva y por lo tanto esto ralentizaría la economía norteamericana. Pero por último, era honesto en eso. ¿Es que Donald Trump es ignorante o es que efectivamente hay algo detrás que no lo estamos viendo? Mira, bueno, yo voy a expresar una opinión muy personal, ¿no es cierto? Efectivamente ahí la problemática, una de las problemáticas principales es el miedo y detrás de eso también ese fenómeno que asociaría al populismo, ¿no es cierto? De que lanzamos grandes ideas y la problemática respecto, por ejemplo, a George Bush o a Obama en ese caso, yo creo que va más allá del planteamiento, va por el lado de la argumentación que está detrás. Y es ahí donde precisamente el rol de la ciencia, cuando pensamos que los ciudadanos creen grandes ideas que se lanzan en forma a veces un poquito absurda, la ciencia es la que de repente lleva precisamente los argumentos y es donde tenemos que llevarla, ¿no es cierto?, en el centro de la mesa y en el centro de la discusión porque son argumentos que muchas veces son incuestionables y que vienen a ser en contrapeso de esos tipos de argumentos por el lado político, ¿no es cierto? Las vacunas. ¿No estoy de acuerdo con eso? A ver, ¿por qué? Por una razón sumamente simple, porque siempre hemos dicho que la estupidez, en términos a creer algo sin ningún fundamento, es rebatible con evidencia científica. O sea, yo puedo hablar con un creacionista 10.000 años con respecto a la teoría de la evolución y él va a seguir creyendo. O sea, esto no tiene que ver con la evidencia que nosotros generamos en nuestros laboratorios y que nos financia con ICI-NIH, que sea National Foundation of Science. Esto tiene que ver con entender que la gente está retrocediendo en el sentido común de guiarse por la lógica, por creer en sus creencias. Y a mí me ha tocado ver personas que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo en realidad creo que una vida más saludable es vivir lejos, casi como aislado del mundo y es una creencia que no tiene ningún fundamento porque tú decidiste creer. Contra eso es muy difícil entrar con incluso un discurso racional por más que la evidencia exista. Entonces, cuando tú puedes traer todos los científicos que quieras, traer todos los premios Nobel, pero si viene alguien como Donald Trump, que es un carisma, que te hace creer, al final es como un profeta de Peñalolén, que los van siguiendo sin ninguna razón y que apela a otros procesos cognitivos que no tienen que ver con la racionalidad pura. O sea, con procesos cognitivos los cuales yo sigo un silogismo y digo, A implica B, por lo tanto esto ocurre. Creo que hay un tema social que yo no lo estoy entendiendo, y no sé si lo entienden mis colegas, que ahora la gente quiere creer lo que quiere creer nomás. Ya, es que por eso ahí me aprovecho de colgar a propósito del tema de las vacunas, donde la gente cree, esto es la lógica de la posverdad, donde va a estar con que alguien diga una cosa para que la gente emocionalmente, si es que tiende a estar más de acuerdo con eso, termine por darlo por hecho. Como por ejemplo que hay ciertas vacunas que producen autismo, que es una lógica que ha planteado el mismo Donald Trump. Y donde vimos también la vacuna contra el papiroma, que estuvo tremendamente cuestionada, incluso en nuestro país generó harto debate. También fue una noticia en materia de ciencia. Abordémoslo un poquitito porque ahí, en pleno siglo XXI, donde uno pensaba que había debates que estaban superados, vemos que se vuelven a instalar y con mucha fuerza. Yo creo que en el caso particular de las vacunas se conjugan muchos elementos. Uno al que mencionaba Alex. Hoy en día mucha gente tiene creencias que no tienen nada que ver con la evidencia. Y tú le puedes mostrar la evidencia a la gente y la gente va a seguir adheriendo a sus creencias. Por otro lado, el paradigma de la información cambió. Y hoy en día cualquier persona puede leer en internet absolutamente cualquier cosa. Y por lo tanto no estamos hablando de gente que no está informada. Estamos hablando de gente que está desinformada, que probablemente es mucho peor. Y por último, las vacunas, yo creo que hay algo padrónico, son víctimas de su propio éxito. Hay muchos médicos que nunca han visto alguna de las enfermedades que las vacunas previenen. Han sido tan exitosas erradicando enfermedades que la gente muchas veces llega a la conclusión de que ya no son necesarias. Por eso es que es muy importante recordar cómo era el mundo, por ejemplo, cuando había polio. Probablemente el próximo año vamos a estar a un paso de erradicar la polio del mundo. Ya erradicamos la viruela, la polio, probablemente en el 2018 se va a declarar erradicada. En los años 50 en Estados Unidos las epidemias de polio eran terribles. Y la gente que vivió esa época lo recuerda con miedo. En Estados Unidos se hizo una encuesta en esa época. Los norteamericanos le tenían, en el primer lugar, más susto a la homeatómica y en el segundo lugar a la polio. Y ese tipo de enfermedades que han ido desapareciendo producto de las vacunas han hecho que la gente tenga la sensación de que ya no es necesario vacunarse porque esas enfermedades ya no existen. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que comentaba Alex también, en el sentido de que tú lees muchas veces estas historias sobre que las vacunas son peligrosas, como lo leíste, llegas a la conclusión de que eso es cierto y te instalas ahí. Y por otro lado, los papás creen que por el hecho de ser padres tienen derecho a decidir sobre el futuro, sobre la salud de sus hijos, por ejemplo. Como que si ser padre te diera una especie, no sé, de potestad para decidir qué cosas son importantes para tu hijo. Cuando en realidad, si uno se le echa a perder el auto, lo lleva al mecánico. Uno no se pone a adivinar cómo arreglarlo. Pero la salud de los hijos, en ese sentido, debería estar en manos de médicos, no de lo que uno leyó, por ejemplo, en Internet. Y esa es una lógica que es un poco dañina en el caso de las vacunas. Ahora, lo que pasó en Chile con la vacuna del papiloma, a mí me parece grave por una razón en particular. Porque se terminó judicializando un tema que es absolutamente médico. Y por lo tanto tenemos un tribunal de justicia decidiendo si se van a vacunar o no en niños. Quien debería decidir eso es la autoridad de salud. Y me parece a mí también lamentable que esto haya ocurrido con el auspicio de una diputada. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos lo hacen muy bien al país. ¿Alguien quiere aportar en esta discusión? ¿Qué pasa con los veganos? Yo quisiera agarrarme de ahí algo que dijo Gabriel. Y es que las vacunas son víctimas de su propio éxito. En general la ciencia es víctima de su propio éxito en ese sentido. Por ejemplo, la física, que es el ámbito en el cual yo me desarrollo, también es víctima de su propio éxito en el sentido de que hay muchos conceptos de la física que de pronto empiezan a ser usados en forma incorrecta, por decirlo, la energía o la cuántica. Y claro, empiezan a ser usados porque son áreas de la física tan, tan exitosas que al final empiezan a acuñarse y empiezan a penetrar, digamos, al lenguaje más común. Entonces, claro, efectivamente la ciencia muchas veces tiene eso, de que, claro, uno cuando mira hacia atrás se da cuenta de los grandes saltos que se han dado y de pronto, claro, resulta frustrante ver que de pronto hay estos pequeños retrocesos. Pero yo no sería tan pesimista en el sentido de creer que esos retrocesos se han dado, efectivamente. Yo creo que en la mayoría de los casos sí hemos estado avanzando. Y es solo cuestión de no perder el foco. Es decir, yo tendría que decir que hay dos formas de pensar la ciencia, que son radicalmente distintas. Una es pensar la ciencia como una actividad. Es decir, algo que hacen los científicos. Y lo hacen en sus laboratorios, y hay gente experta que lo hace, y entrena a jóvenes para que sigan siendo científicos. Y con esa visión, bueno, la ciencia puede ser tan lejana como uno quiere. Es decir, siempre va a haber alguien que no es científico y que, por lo tanto, ve a la distancia lo que ocurre en la ciencia y hay un divorcio, en cierto sentido. Y eso también tú lo puedes escalar a países también. Es decir, uno podría pensar, bueno, hay países que hacen mejor ciencia que otros, y por lo tanto, quizás incluso no vale la pena invertir en ciencia, porque es mejor comprar la ciencia que se hace bien en otro país. Y otra visión yo diría es que la ciencia no es una actividad, sino que es más que una actividad. Es una forma de pensar, es una forma de ver el mundo, de razonar. Es una forma de ver el mundo en el cual la razón está en el centro, en el fondo. Yo diría que eso es la ciencia, en el fondo. Es decir, la ciencia se va reinventando, pero siempre usando la razón como una piedra angular para... Lo que inevitablemente me lleva a preguntar por cómo la miran en nuestro país, cómo la mira el Estado chileno, visto, entre otras cosas, lo que hemos experimentado con Conicid. Comenta Alex. Este tema lo hemos conversado muchas veces, ambos hacemos caso en la universidad y nos conocemos bastante. A ver, hay dos cosas. Yo creo que, como tú lo dijiste, se puede mirar como actividad. Yo soy pesimista, yo lo voy a decirle. Se puede mirar como una actividad. Yo creo que la ciencia no ha penetrado en todas las capas de la sociedad y la hemos disociado de la sociedad. Específicamente porque nosotros somos los que al final terminamos formando a los profesores de colegio. Y los profesores de colegio forman a los niños, después los niños vuelven a la universidad con nosotros. Y después estos niños que nosotros formamos, basados en carreras como que ingeniería, etc., que funcionan en ciencia, llegan a un médico a creer cosas por dogma. Es bastante paradójico. Yo creo que Chile ha externalizado la ciencia. O sea, cuando uno ve un poco la historia de los sistemas políticos, los sistemas políticos en distintas partes tienen distintas estructuras. La ciencia acá es un ente con una secretaría ejecutiva, con una secretaría ejecutiva, donde en un fondo ejecuta presupuesto. No toma política. Cuando hablamos de política científica, hablamos de una política como la política industrial, digamos. Yo tomo una política industrial base a eso. Política científica no ha existido. Creo que hay un problema de los científicos. O sea, nosotros no hemos hecho el media culpa que muchas veces no es más fácil estar en nuestros laboratorios que ir a dar nuestras opiniones. Hemos tomado malas decisiones políticas durante...